¡Suscríbete al canal! 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 ... con los precios de un maravilloso en la edad para ser lanzada aquí en el programa Avergina Santa Carta y el otro día exactamente ese recuerdo y el fechamiento y algunos cruzamientos después de un gran estudo hecho para la prefección la Secretaría de Granada y la Secretaría de Granada se ocurrió exactamente el número de muchos acidentes y ahí el fechamiento y ahí viene la movilidad urbana con acceso más rápido para el sector Buen día, agradecer la oportunidad por ustedes hoy Bueno, a gente aquí es una gran alegría hoy con recursos propios diante a economía que estamos haciendo en la máquina pública poder iniciar la requalificación de la avenida JK Entonces estamos entregando la nueva JK así como estamos concluiendo las etapas del programa Nuevo Centro iniciamos hoy a primera etapa do programa Nova JK Estamos ahí con un recapiamento que va a ser de fuera a fuera va a ser desde la UPA va a pasar por la Praça de los Tres Poderes va a la Praça de las Acácias Entonces vamos con un recapiamento largo para requalificar toda esta via que tenemos ahí muchos buracos muchos problemas estructurales también tenemos ahí el fechamiento de estos cruzamientos que causan muchos acidentes en nuestra ciudad y infelizmente esto ha traido grandes problemas para la sociedad en relación a estos acidentes esta dificultad que la ciudad tiene visto y la sociedad en estos cruzamientos entonces vamos cerrar estos cruzamientos y colocar retornos entonces es una gran obra que vamos hacer aquí una obra que va a traer calidad de vida para toda la población un asfalto nuevo un recapiamento nuevos retornos una estructura mejor en la condición de la pista la ciclovia donde vamos hacer la manutención de algunas vías donde vamos hacer un nuevo paisaje entonces vamos entregar una nueva jataca para Luiz Eduardo Magalhães bueno, este es un trabajo de movilidad indonesa la gente observa, Junio que la preocupación en este momento también con la salud pública fue creada una fuerza de tarefas con relación a DENG muchos casos fueron registrados en la ciudad viene a parcería con el gobierno del estado a través del Fumacé en algunos bairros que tienen ya que en nuestro caso por la equipo médica con un gran número de casos registrados y la prefección ha hecho esfuerzo en conjunto para estar amenizando esta situación sin duda la salud preocupa bastante porque la salud no puede esperar no es igual a una infraestructura que se planeja y ejecuta la salud a veces no te da tiempo ni para este planejamiento entonces hay problemas diarios que atingimos a nuestra sociedad entonces así que nosotros asumimos el gobierno a gente asumimos con muchas demandas reprimidas en la salud pública o sea, varios procedimientos cirúrgicos que tenían sido cancelados en el año pasado con un surto muy grande DENG, Zika, Chico Cunha tenemos la COVID en un momento muy delicado aquí en nuestra ciudad y en nuestro país entonces a gente pega una ciudad para administrar con una salud muy delicada ¿Qué nos hemos hecho? nos hemos dedicado a achar la solución y no focar en el problema entonces a gente mejoró la condición del OCC para el atendimiento de COVID hicimos un investimiento sobre el punto de atendimiento del plantón de la DENG sobre estas situaciones de DENG, Zika, Chico Cunha estamos con nuestros postos de salud todos abiertos funcionando a UPA a gente está investiendo bastante para mejorar la condición de atendimiento entonces a gente está tendo una atención y un investimiento nunca feito en Luis Eduardo Magalhães en salud entonces tenemos dedicado bastante y veo que con el tiempo las cosas van se organizando las cosas van se acertando también Julio, para finalizar esta guerra de decretos del gobierno federal del gobierno estadual ella termina exactamente aquí en el municipio de Luis Eduardo Magalhães y en otros municipios del Brasil afora ¿Cómo es que el prefeito analiza toda esta discusión en torno a publicación de estos decretos? Bueno, en realidad Luis Eduardo Magalhães es una ciudad atípica del restante de la Bahía y nosotros aquí tenemos condición de combatir la COVID-19 y mantener nuestros comercios funcionando porque nosotros sabemos como difícil tiene sido para los comerciantes y para aquellos que dependen de aquellos empleos entonces nosotros aquí tenemos este pensamiento tuvimos un decreto nuestro hecho donde nosotros infelizmente por decisión judicial nuestro decreto perdieron la validad pero hoy está la atribución legal voltada al gobierno del estado de su decreto porém, yo como prefeito gustaría, sí de tener esta autonomía aquí de se hacer valer al decreto municipal y permitir el funcionamiento de los comercios junto a la generación de empleo y en paralelo a eso combate la COVID-19 con las prevenciones y los investimientos que nosotros hemos hecho pero lo que tenemos hoy es un decreto estadual y que tiene se valido nuestro municipio y infelizmente realmente muchos comerciantes muchas personas han sido gravemente perjudicados por este factor pero vamos trabajar vamos hacer lo que está a nuestro alcance y cuidar de nuestra población por lo que está llegando a 100 días de gobierno todo centro fue requalificado y eso da también una mejor movilidad urbana y se apresenta para los empresarios que llegan a los eduados para la gente una ciudad organizada va a tener que tener que tener un potencial económico vas a querer ver una calidad de vida para la familia correcto yo tengo recibido muchos empresarios desde nuestro gobierno y a veces yo digo que si el poder público no atrapalhó los empresarios ya es bueno lo que nosotros vemos a veces que el poder público atrapalha mucho los empresarios que quieren investir y gerar empleo yo tengo abierto las portas de Luis Eduardo Magalhães para los investimientos llegar a nuestra ciudad y generar más empleo y renda y tenemos recibido bastantes empresarios viendo la capacidad económica que nosotros tenemos y acreditando y tener una expectativa que Luis Eduardo Magalhães va a tener una calidad de vida única va a tener una calidad de vida única yo digo que en nuestra ciudad las personas van a tener placer de vivir aquí andar en las luces y vivir en una ciudad bonita y mejor para su familia valeo, gracias a que el prefecto mucho gracias, Dios abençoe trabajando de domingo a domingo no hay hora, no hay día trabajando para mejorar la condición de vida de la población de Luis Eduardo Magalhães finalizando aquí, Guilherme a gente observa más una vez el trabajo está siendo realizado por la prefectura de Luis Eduardo Magalhães y hablamos aquí de esta primera etapa que va a ir a Praça Três Poderes que es la requalificación de la venta de Jatacal usted tiene imágenes ahí al vivo de nuestro querido Guilherme aquí en el blog LEM 24 Horas y exactamente en LEM 24 Horas y en el blog Bahía el periodo cristiano que se puede hacer por aquí el periodo cristiano habló aquí en nombre de los demás vereadores este aquí también a vereadora Sandra y aquí el vereador Cristiano Cristiano, importante obra, ¿no? usted como parlamentario vio aquí fiscalizar y acompañar exactamente el lanzamiento de esta vez en el J.K. Buen día Chico Valle, buen día a todas las imprensas, exactamente es importante obra esta obra de que escapiamento muchos empresarios estaban esperando, muchos usuarios de esta avenida también aquí que va a complementar con este recapiamento pero hay algunas indicações de algunos de los alumnos, inclusive yo también de la indicação verbal sobre la iluminação de la secundaria donde irá ficar muy bonito colocando este recapiamento, colocando los brazos con indicações para ciclovia es lo que los moradores esperan es lo que los usuarios de esta ciclovia de esta pista de cagado esperan y también la plantación de grama entonces va a quedar aquí una obra de la historia y accediendo que ahora esto puede estar haciendo investigado como el prefeito lo que nos ha dicho más cero en los otros bairros también de recapteamiento y también de asfalto de la chingela no está siendo fácil para nadie enfrentamiento de este convidio pero en el de la semana nos fuimos sorprendidos por un colega seu vereador que fue vítima de un atentado a bala y el vereador inclusive continúa internado en barrio y como está bien próximo acompañado como está la situación del vereador hoy el vereador tenemos acompañado con los colegas aquí el colega Fabio Lau el colega Fabio Rocha el colega Vito el colega Fernanda el colega Azadio Raimundo y los demás colegas que están acompañados y estamos torcendo por la recuperación del vereador el vereador que está haciendo un belísimo trabajo en la frente la ley del gabinete y estamos torcendo por la recuperación del y pezo a todos de ustedes que están orando que continúe orando el vereador que está en la UTI y luego está aquí con nosotros haciendo el buenísimo trabajo que él vino a hacer valeo obrigado aquí al vereador Cristiano gente viene aquí atender a nuestra equipe y mañana segunda feira estaremos o blog la 24 horas y el blog Bahía estaremos trazendo una coletiva direta de ZEP con informaciones a respecto no de este caso que fue falado ahora do atentado contra o vereador DER este caso también está siendo investigado por la policia civil mas amanhã iremos tratar de un otro assunto también donde fue vítima de homicídio el ex secretario de cultura del municipio de Luiz Eduardo Magalhães o Alexandre de acuerdo con las informaciones el crimen ya fue elucidado y amanhã el delegado Joaquín irá hablar imprensa a respecto de este caso que chocó a nuestra ciudad LEM 24 horas Blog Bahia a parceria que dio certo